Para responder ante los ataques del equipo adversario Si señor, mucha rapidez también Allí la tira, larga Weiman Pelota en profundidad y está habilitado Arremate cruzado Aguirre, la pierde Aguirre Y se viene Weiman Va Weiman Pasa la mitad Va Weiman Se le muestra Pol de izquierda Palacios La pelota que rebota Y allí va por el empate otra vez El empate con Baglieri Weiman Chala, tiene Weiman Lucha Palacios La soledad de Palacios Ahí llega para darle una mano Allí Weiman Frena Weiman Quiso tirar un caño Que le muestra Gracias por ver el video. 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 Gracias.